Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Amén. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Amén. 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 Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros, y con tu Espíritu. Amén. 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 Sonido de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sonido de Jesucristo 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 de los Últimos Días Miseré novis Miseré novis Coniam tu solus sanctus Tu solus dominus Tu solus altissimus Jesús Cristo Un santo Espíritu In gloria dei patris Amén Oremos Amén 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 En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu centro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! 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 El Señor comenzaba a declinar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, doce cestos de trozos. ¡Aleluya! 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 Hermanos y hermanas, todos en el Señor sacramentado, agradezco vivamente al Señor Arzogispo la invitación a presidir la solemnidad del Corpus en esta Catedral Metropolitana de Granada, de la que nuestra Iglesia de Almería es sufragánea. En esta fiesta mayor de Granada, fiesta de toda la cristiandad que hoy contempla en adoración el misterio de la presencia sacramental de Cristo en medio de la Iglesia. Jesús, resucitado, al enviar a los apóstoles a predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les dice Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se quedará para siempre con ellos. No abandona su Iglesia, sino que el Abogado que les ha prometido traerá para ellos un nuevo modo de su presencia en medio del Pueblo Santo de Dios. Así en el llamado discurso de los adioses del Evangelio de San Juan, en el que Jesús se despide de sus discípulos, les dice Con estas palabras Jesús se refiere a su glorificación a través de la muerte y la sepultura. En ese tránsito que es el sacrificio de la cruz, presupuesto para manifestar su gloria, el Evangelista, contemplando al Crucificado, hará de la cruz el trono de gloria donde se manifiesta ya el que triunfó de la muerte para siempre y es el que vive por los siglos. Jesús se refiere a su resurrección con las palabras que acabamos de oír del Evangelio de San Juan, anunciando el retorno de su muerte como verdadero portador de la vida y fuente de vida para el mundo. Este retorno coloca al resucitado en medio de ellos y de cuantos crean en él por su palabra. Una presencia que es ciertamente espiritual pero real, obra del Espíritu del Resucitado, pero que ya no tendrá la figura humana de este mundo sino bajo el signo del sacramento que en su material realidad está compuesto de los elementos de este mundo. La presencia del Señor en el sacramento es verdaderamente real. Es el Señor con su cuerpo glorificado el que está presente en la Eucaristía, pero esa presencia se oculta en la figura externa, física, del sacramento del pan y del vino, que ya no son por la acción del Espíritu Santo en la plegaria eucarística pan y vino, sino el cuerpo y la sangre que nos han redimido y salvado. Jesús, en la última cena, anticipa a sus discípulos este misterio, augusto, admirable. En el pan partido y entregado por vosotros y por muchos, Jesús les anticipa sacramentalmente el misterio de su entrega a la muerte por nosotros. A la que va en plena libertad, nadie me quita la vida, la doy yo libremente, tengo poder para darla y tomarla de nuevo. Va la muerte en obediencia al Padre, con amor filial anterior a la creación del mundo. Un amor que ha movido al Padre, al sacrificio de su propio Hijo por nosotros. Y es que el Padre no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esta presencia de Jesús en el sacramento de la Eucaristía es pues presencia de salvación. Para que comiendo de este pan vivo que ha bajado del cielo, para quien lo coma, acontezca para siempre la regeneración poderosa de la vida. Es un pan de salvación que Cristo hace medio de su presencia, de forma que, acercándonos al altar, nos encontremos en verdad con él. Pan partido y repartido para nuestra salvación. Pan que contiene la carne del Hijo del Hombre, entregado para la vida del mundo. Por eso, la crisis de fe en la Eucaristía será siempre signo visible de crisis de fe en Dios y su salvación. La única que el mundo puede esperar. Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena y como el pan fue convertido por él en figura sacramental de su cuerpo, al entregarles el cáliz, convirtió la copa de la salvación en vino de vida eterna, señal de su sangre derramada. Y así ambos signos, pan y vino sacramentados, contienen verdaderamente el sacrificio de Cristo en la realidad que afirma la fe, que son, en verdad, el cuerpo y la sangre de Cristo. Una presencia que contiene el sacrificio que nos redime. Admirable, pues, y augusto sacramento del altar, que es obra del Espíritu Santo que actúa sobre el pan y el vino para que vengan a ser el cuerpo y la sangre del Señor. Hermanos y hermanas, el sacrificio de la Eucaristía ha sido prefigurado en la historia de nuestra salvación de la manera que lo hemos escuchado en signos distintos a lo largo de toda esa historia de salvación. Hemos escuchado un fragmento del libro del Génesis donde se narra que el sacerdote del Altísimo, Melquisedec hizo esta ofrenda de pan y vino a Abraham cuando regresaba de vencer a los reyes enemigos. En correspondencia y reconocimiento, Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo de todo cuanto había ganado. Y de esta ofrenda hace memoria la Eucaristía al ser nombrado en la plegaria eucarística en el llamado canon romano de la misa. El nombre de Melquisedec figura del sacerdote sumo y eterno el autor de la carta a los hebreos desarrollará este simbolismo de una manera profunda y extraordinariamente bella. de esta figura real, rey de Salén la antigua y pagana Jerusalén y sacerdotal que encontramos en el Antiguo Testamento. El autor de la carta a los hebreos desarrolla la genealogía en Dios de Cristo como desconocida es otra procedencia de Melquisedec que no sea la del Creador. Jesús adelantó en la cena su sacrificio pero ya había adelantado el signo que permitía comprenderlo. En estas comidas que generan amistad social y fraterna que encontramos en el Evangelio ese signo se había convertido en signo de fraternidad y comensalidad. en estas comidas pues que generan amistad social fraternidad incontenible Jesús adelantaba el significado de la salvación que él había venido a traer al mundo y adelantaba así entregándoles el pan partido para que de él pudieran participar en multitud el signo visible de su propia muerte por nosotros la inmolación de su propio cuerpo el derramamiento de su sangre dice el evangelista que se hallaban en descampado y no tenían más que cinco panes y dos peces y ante los sorprendidos discípulos Jesús les dice dadles vosotros de comer San Lucas dice que después de mandarles recostar sobre la hierba tomó los panes y los peces y alzando la mirada al cielo pronunció la bendición sobre ellos los partió y se los dio a los discípulos para que los sirvieran a la gente y vemos así que el relato tiene un claro significado eucarístico pues Jesús realiza los gestos que encontramos en la cena en el marco de la ritualidad pascual judía luego tomó el pan dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomar y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros cuando San Lucas narra el encuentro de Jesús con los dos discípulos de Maús reproduce la misma escena cuando llegaron a Maús los discípulos le invitaron a entrar y pasar la noche juntos se pusieron a la mesa y sentado él con ellos a la mesa tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio y fue entonces cuando se les abrieron los ojos y le reconocieron pero ya no estaba él con ellos los discípulos comprendieron que había resucitado y que había entrado en una dimensión incomprensible y nueva inalcanzable para el hombre y que lo que estaba en juego era anunciar desde la fe que en verdad estaba vivo y era el viviente que tiene las llaves del abismo se unen así en la Eucaristía en encuentro con Jesús el pan roto como decimos y partido por nosotros y su presencia en la sangre derramada como deberíamos amar y tomar como alimento de vida eterna mis hermanos y hermanas este sacramento que nos sorprende y en humildad adoramos la Eucaristía es el sacramento de la comunión en el cuerpo de Cristo en la sangre derramada comunión con él y comunión entre nosotros porque San Pablo nos dirá el pan es uno nosotros somos uno y porque el cáliz que compartimos es uno también somos unidad el bautismo y la confirmación mis queridos niños nos abren el camino hacia la Eucaristía un día fuisteis bautizados vuestros papás os llevaron con vuestros padrinos a la fuente del agua bautismal simbolizando como Dios lava nuestros pecados y nos regenera nos deja limpios de toda mancha y así se abrieron para vosotros las puertas que condujeron a esta Eucaristía que por primera vez habéis recibido en ese abrazo tierno y lleno de dulzura de Jesús con vosotros que nunca os ha de dejar si vosotros le abrís vuestro corazón mis queridos hermanos en este mundo roto en el que se hace tan visible la quiebra de la unidad del género humano la comunión eucarística manifiesta esa fundamental unidad en Cristo en el que el género humano fue creado y fue redimido de ahí que se haya unido a esta gran solemnidad la jornada de la caridad siempre que nos abre a las necesidades de nuestros prójimos más desvalidos e indigentes a los que todo lo han perdido en la guerra de la vida y en la guerra de las armas como la que asola en este tiempo a Ucrania y desestabiliza toda Europa la violencia del integrismo islamista en Nigeria que ha dejado de ser noticia y arrastra una crueldad realmente imposible de pensar que afecta a los niños como a los adultos que masacra los templos y las asambleas cristianas que tristeza causa en el corazón de un cristiano y con gran intensidad en el corazón de cualquier pastor auténtico transido verdaderamente de caridad pastoral ver vaciarse las iglesias es hermoso contemplar esta catedral hoy pletórica pero como se han vaciado nuestras iglesias como vamos progresivamente los países históricamente cristianos abandonando nuestras propias raíces vemos como los bautizados dejan la celebración de la misa donde se celebra el sacrificio eucarístico y se hace posible a la iglesia el sacramento de su unidad anticipo y señal de la unidad del género humano como nos enseñó el concilio es cierto que las comunidades cristianas viven manifestando una caridad generosa lo hemos de reconocer pero incluso aunque tuviera tanta capacidad de entrega como para arrojar mi cuerpo a las llamas o repartir todos mis bienes si me falta aquella caridad divina que es más que solidaridad humana que es vida de Dios en mi vida comunicada a mis hermanos para que vivan soy como un par de platillos que aturden una campana que retañe pero que pasado el sonido no deja nada a veces tenemos la impresión de que la desunión es la nota social más relevante de la sociedad actual mientras los grupos sociales y políticos viven enfrentados descalificándose en reciprocidad vivimos una crisis social profunda y en las ideas y en la tradición de fe una inmensa confusión vivimos tiempos de confusión y a pesar del esfuerzo de participación en la preparación del próximo sínodo también todo puede quedar en platillos que aturden si realmente no es la vida de fe la que anima un proceso que ha de conducir a dar solidez a la unidad cristiana y no a excluir ni a dividir es necesario aceptar y acoger con agradecimiento el magisterio inequívoco de la iglesia sin poder inventar otro nuevo la iglesia está plantada no es posible replantarla en su propia identidad es obra de Dios en Cristo por el Espíritu Santo y desde esa afirmación viene su renovación los cambios necesarios las transformaciones obligadas que duda cabe pero no hay posibilidad de una invención que esta solemnidad del Corpus Christi que nos debe hacer aterrizar en nuestra propia realidad cotidiana de fe que es social nos ayude en verdad a fortalecer esa fe que le da vida a la sociedad cristiana esa fe de la que nosotros estamos orgullosos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro acudamos hoy a esta celebración de la misa solemne del Corpus de la cual brota la reserva eucarística porque hay sagrario porque hay misa sin misa no hay sagrario está ahí y mientras está lo adoramos lo vamos a procesionar por nuestras calles lo adoramos con humilde amor pero está para ser comido para ser compartido para alimentar nuestra vida y que no muramos aclamemos en la fe a Cristo Redentor del mundo verbo eterno de Dios hecho carne en las entrañas benditas de la Virgen Santísima que dio nuestra humanidad al Redentor prolongando así esa carne que es nuestra en la realidad física de este sacramento que nos llena de admiración y que hemos de ponderar en su verdad porque es la gran obra divina hermanos y hermanas digamos todos pastores y fieles unidos en la fe alabado sea el santísimo sacramento del altar recitamos el símbolo de nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado Jesús todo tercer día de enterar y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre en la vida interna recibe una misma oración de gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia católica y apostólica confieso el bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén elevemos ahora nuestras súplicas al Señor y en ellas depositemos el anhelo que llevamos en nuestro corazón formulando interiormente al tiempo que asumimos las plegarias públicas aquello que en verdad pedimos Señor escúchanos Señor oyenos Señor escúchanos Señor oyenos para que los obispos y presbíteros cuando presidan la celebración eucarística vivan tan plenamente identificados con el Señor que el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo que presida a quienes se han reunido en su nombre hay que poner el libro Señor escúchanos Señor oyenos para que pronto llegue el día en que todos los cristianos celebremos la eucaristía en la unidad de una sola iglesia y todos los hombres de un extremo al otro del mundo ofrezcan el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo Señor escúchanos Señor Señor oyenos para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe y acreciente nuestro amor así de que adoremos siempre en espíritu y verdad a Cristo realmente presente en el admirable sacramento de la eucaristía Oremos hoy especialmente por nuestros hermanos y hermanas más pobres Por los que aquí y en todo el mundo carecen de lo indispensable para llegar una vida digna Por los que trabajan en instituciones como Caritas y otras semejantes al servicio de los pobres Que no les falte nunca la fuerza de la fe y el apoyo de la comunidad cristiana Por la paz en todo el mundo y especialmente en Ucrania Para que cese la invasión destructora y se pueda atender dignamente a los heridos, niños, enfermos y ancianos Y seamos sensibles y diligentes ante el drama de los desplazados y refugiados Señor, escúchanos Señor, óyenos Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia Que observando fielmente el mandato de tu Hijo Celebra el memorial de su obra hasta que él vuelva Por Jesucristo nuestro Señor Como sabéis, la colecta de hoy es para Caritas La oración de tu Iglesia 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 Landa, en tu Iglesia Servus et humilis Pauper, pauper Servus et humilis Pauper, pauper ¡Gracias! 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad. Místicamente representados en los dones que hemos ofrecido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo e innecesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, 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 Sanctus. Sanctudio, Sanctus, 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 Sanctus. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Cecilio, San Gregorio de Elvira, San Juan de Dios, San Juan de Ávila, los Beatos María Emilia y Leopoldo, Cayetano y compañeros Mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos sostener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Javier, a don Adolfo, que preside esta celebración, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Podéis daros un saludo de paz. Amén. 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 Gracias. 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 Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Gracias. 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 Gracias.